De Grecia, la verdad es que no tengo prácticamente nada. No, yo tengo una noticia, pero muy generalizada ya en los grandes periódicos europeos, y es que se va agotando el tiempo y se están desvaneciendo las esperanzas que hace dos días habían publicado medios, Estados Unidos incluido, de que la presión de Obama estaba dando resultados para que el FMI no se retirara de la ayuda y que ayudara a Grecia a salir del impaso, aunque sea provisionalmente, hasta pasar el verano. Sin embargo, después de eso, las noticias que nos llegan son contrarias. Y yo incluso rectifiqué el error que cometí por haber escuchado el corresponsal de Mundo, que di el nombre suyo, Suante, porque me equivocó por completo, porque daba por hecho un acuerdo que no ha existido, que no es verdad. Y hoy las noticias que llegan de verdad es que la división de Siripa es muy grave. El partido del gobierno, la tercera parte, es partidaria decidida de romper con la Unión Europea, salirse del euro y no pagar la deuda. Claro, que es un tercio. Grecia, ¿qué ha hecho? Que ha cogido el poder. ¿Qué pasa? Que no lo quiere soltar. Y aceptarán lo que sea para no soltar el poder. Y esas son las únicas noticias que nos llegan hoy de la situación en Atenas.